Este 10 de mayo celebramos a las mujeres más especiales de la familia, las mamás. Por tal motivo, Óptica Cristal quiere desearles un feliz Día de las Madres. Y para festejarles, Óptica Cristal les regala el Armazón en la compra de sus micas que cambian de color en el sol. Y para apoyar a las mamás por la contingencia del COVID-19, Óptica Cristal regalará a 5 mamás sus lentes completos adaptados. Donde podrán darle un like a esta publicación en la cuenta de Facebook, Óptica Cristal Tutspanjal. Se elegirá por medio de votación. Tendrán que decir por qué votan por ella. Y las que tengan más votos serán las ganadoras. Te esperamos en Francisco y Madero número 35, Tutspanjalisco. Tus ojos merecen lo mejor y lo mejor lo encuentras en Óptica Cristal.